Cordial saludo televidente desde el canal Nariño Televisión y como siempre de nuestros espacios informativos, telenoticias y el informativo regional. Hoy en nuestra invitada del día tenemos la presencia de la trabajadora social Claudia Jimena Ortiz, quien es la gerente de esa bellísima fundación que la conocemos todos los nariñenses y todos los pastusos del Amparo San José. Claudia Jimena, bienvenida al canal Nariño Televisión. Sí, muchísimas gracias por el espacio que en esta tarde muy amablemente nos regalan. Sí, señora. Bueno, hablemos sobre esa obra social tan bonita que realiza el Amparo San José, cómo hace para trabajar con los ancianitos, cómo se financia, todo lo que tiene que ver con esa obra tan bonita que ustedes hacen. Sí, claro. La Fundación Amparo San José, este 19 de marzo, cumple 72 años de permanencia en la ciudad de Pasto. Su objeto social siempre ha estado encaminado a la atención, al cuidado y la protección de las personas mayores en condición de vulnerabilidad, de indigencia y abandono. Siempre, como les digo, esta ha sido nuestra prioridad, sin embargo, también tenemos la posibilidad de prestar servicios en unidades adicionales, como son la unidad de pensión y la unidad de cuidados paliativos, donde ingresan las personas que tienen la posibilidad de realizar algún aporte, un pago mensual por la prestación del servicio y en la unidad de cuidados paliativos, aquellos pacientes o adultos mayores que son crónicos, que son dependientes, que ya requieren un cuidado especial y que en muchas ocasiones han sido abandonados en las unidades de medicina interna de los hospitales. Es desde allá donde se hace el trámite con la entidad responsable, la EPS, para que asuma la prestación del servicio. De tal manera que con la prestación de servicios en estas dos últimas unidades, nosotros tratamos de subsidiar y de complementar la satisfacción de necesidades básicas de la gran mayoría de los usuarios que están en las unidades de beneficencia. En el momento tenemos 162 adultos mayores distribuidos en las tres unidades de servicios. Pues la pandemia nos ha afectado muchísimo porque desafortunadamente no hemos podido hacer los ingresos normales. Pues hemos acatado obviamente los lineamientos que estableció el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional. Es delicado, ¿no? Porque un contagio en un ancianato es delicadísimo. Sí, es fatal. Es terrible. Entonces, en aras de salvaguardar la vida de las personas mayores que tenemos a nuestro cargo, pues obviamente tuvimos que acatar todo este tipo de medidas y de protocolos para evitar una grave situación en la institución. Así es. Hace muy poco, se puede decir, hace un par de meses, ustedes realizaron una teletón también que tenía una finalidad pues de robustecer un poquito pues los aportes de las personas. ¿Cómo les fue? Sí, gracias a Dios organizamos este evento que lo denominamos la Donatón por las personas mayores de la Fundación Amparo San José, en la que contamos con ese apoyo generoso de la ciudadanía en general. Fue muy satisfactorio para nosotros mirar que a pesar de la situación difícil que estaba viviendo nuestra región y el país en general, pudimos ver cómo las familias, las personas particulares, los empresarios, se vincularon con este evento, hicieron sus aportes, ¿no? Personas que llegaban, padres de familia que llegaban con sus hijos, iban a dejar su paquetico de pañales o un aporte económico que fue para nosotros muy significativo porque eso es sensibilizar a las nuevas generaciones, eso es crear ese sentido de solidaridad, de apoyo pues a las personas que en realidad lo necesitan, ¿no? Y de verdad que, como lo hemos expresado a través de nuestras redes sociales, el agradecimiento de parte de la Fundación y de cada uno de los abuelitos que están en la institución, pues es de corazón muy, muy grande porque obtuvimos mucha donación en especie, en alimentos, en pañales desechables, que prácticamente nos ayudan a solventar las necesidades básicas de los tres primeros meses del año, que son los más difíciles para nosotros. De verdad que, pues muy agradecidos con todo ese apoyo que nos dieron aquí en el canal, claro, y pues la Universidad Mariana y todas las personas que se vincularon. ¿Qué es lo más difícil de manejar una institución financieramente, con el personal, con los abuelitos, en varios aspectos, qué es lo más difícil que ustedes tienen que afrontar día a día? Sí, pues uno de los aspectos más complicados es el hecho del abandono, ¿no?, que existe en las personas mayores. Entonces, lastimosamente muchos de ellos no cuentan con esa red de apoyo familiar. A veces llegamos usuarios que incluso ingresan a la unidad de pensión, pero no tienen un doliente, ¿no? De pronto son ellos los que han logrado obtener su pensión y están solos y buscan el apoyo de la institución para tener ese contacto con su grupo de iguales, para tener un respaldo, una compañía, ¿no? El afecto que es tan necesario en esta etapa de la vida. Creo yo que eso es uno de los aspectos más complicados, ¿no? Más tristes. Más tristes, porque prácticamente nosotros nos convertimos en su familia, ¿no? Y estamos ahí para dar el apoyo, el cariño, el afecto que ellos necesitan. Sin embargo, pues unido a esto está la situación económica, ¿no? Porque para nadie es un secreto que los aportes gubernamentales para este tipo de instituciones tienden a disminuir. Limitados. Exactamente. Entonces, tenemos que trabajar con las uñas para poder solventar las necesidades de los usuarios, la nómina, que es bastante representativa también, porque la mayor parte de nuestro personal está enfocado al área asistencial, ¿no? A la parte de salud y la parte asistencial, de tal manera que el costo es bastante elevado. Sin embargo, pues es muy satisfactorio, ¿no? Porque podemos dar ese apoyo a este grupo poblacional tan importante. Bueno, ¿cuál es la importancia que juega, cuál es el rol del adulto mayor hoy en día en la sociedad? ¿Cuál se puede decir que es su mayor valor hoy en día? Sí, hemos visto cómo a través del tiempo las personas mayores han tenido como una connotación negativa, ¿no? Porque normalmente se ha asociado a un colectivo que demanda gastos, que requiere, digamos, que no es productiva económicamente, ¿no? Pero lo que vemos hoy en día en la actualidad, pues, y gracias a todos los avances que ha tenido la medicina, vemos cómo los adultos mayores de hoy en día tienen una expectativa mayor de vida, ¿no? Y en unas condiciones mejores. Y vemos cómo personas que, más allá de los 65 años, todavía desempeñan actividades productivas, ¿no? Que aportan al bienestar de la familia y de la sociedad. Las personas mayores, pues, para mi concepto y en el concepto de muchas personas, son esos seres humanos tan importantes que se encargan de transmitir la experiencia, la sabiduría a las nuevas generaciones. Son las personas que mantienen unidas al grupo familiar, ¿no? Que nos dan consejos, que nos dan cariño. Y que en muchos casos vemos cómo nos ayudan hasta con el cuidado de los pequeños, con la parte económica. Entonces, pienso yo que hoy en día debemos tener ese concepto. Hablamos del envejecimiento activo, hablamos de que debemos empezar a cuidarnos desde que todavía estamos jóvenes, ¿no? En los 50. No esperar a llegar a los últimos años para cuidarnos, sino que... Porque ahí se ven las consecuencias. Exactamente, ahí están las consecuencias. Y muy importante resaltar en las nuevas generaciones, primero, sensibilizar frente a muchas, al rechazo, a la marginación que a veces sufre este colectivo, ¿no? Las personas mayores. Y mirar la importancia de que no debemos hacerlos al margen de la sociedad, hacerlos partícipes de todas las actividades. El trato positivo, evitar las actitudes negativas que a veces tenemos por su condición, por lo que ellos presentan y que es propio de su edad, ¿no? A veces pensamos que ellos se inventan las cosas y las enfermedades y todo, pero no, en muchas ocasiones, pues, obviamente es algo propio del proceso de envejecimiento. Entonces, lo ideal es valorarlos, resaltarlos, hacerlos partícipes y mirar que ellos, en medio de esas capacidades que aún tienen, pueden realizar actividades productivas también. Sí, señora. ¿Cuál sería el mensaje ya para finalizar, Claudia Jimena, para los televidentes? Sí, como les decía, resaltar de manera muy importante en las familias el valor que tienen las personas mayores en el núcleo familiar y en la sociedad, ¿no? Importante que no los abandonemos, que tengamos esa capacidad de tolerancia, de ser pacientes frente a la situación que ellos están presentando en el momento. Y si ya desafortunadamente por la situación socioeconómica se nos sale de las manos su cuidado y atención, pues, buscar los servicios de instituciones como es la nuestra, la Fundación Amparo San José, sin dejar de lado ese compromiso afectivo familiar que debe existir, debe existir, porque si bien es cierto, nosotros apoyamos con la prestación del servicio, pero esa parte afectiva cuando existe esa red de apoyo familiar es muy difícil suplirla. Entonces, es bien importante que se continúe con ese acompañamiento y ese proceso. Muchísimas gracias por estar con esta información tan bonita y tan importante para la vida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Ya la escucharon, queridos televidentes, la trabajadora social Claudia Jimena Ortiz, gerente de la Fundación del Amparo San José, con una información muy bonita también, pues, que da tristeza, da nostalgia, ¿no? Lo que pasa con los abuelitos y, pues, un llamado a la solidaridad, a la comprensión, a la tolerancia y a la importancia que tienen nuestros abuelos, como les dicen, adultos mayores, a mí me gusta decirles abuelos, abuelitos, que es como más tierno. En las culturas, los abuelos eran considerados los sabios para las siembras, para los consejos, para muchísimas cosas eran tomados con ese grado de importancia y hoy en día, pues, juegan un papel fundamental, fundamental por todo lo que nos han entregado, porque todo lo que nos han dado y nos pueden seguir dando para la vida. Queridos televidentes, quédense con mayor información aquí en el canal Nariño Televisión y recuerden que nosotros somos el canal de los nariñenses.